El gobierno vuelve a la carga reduciendo el presupuesto de todo lo que permite luchar contra la violencia de género. Vamos a ámbito financiero, a minuto uno en este caso. Macri redujo otra vez el presupuesto de políticas contra la violencia de género. Marcos Peña y Nicolás Dujovne, mire qué dúo, firmaron la decisión administrativa que reasigna partidas presupuestarias. Otra vez le quitaron fondos a programas contra la violencia de género. Se asignarán al Ministerio de Seguridad, qué bonito, que los usará para pagar adicionales realizados por efectivos de la Policía Federal. Decididos a profundizar el ajuste que se comprometió a realizar, el presidente Macri intentó, se acuerdan a mediados de enero pasado, recortar 67 millones de pesos. Después apareció en una conferencia de prensa y dijo que no, que esto no era verdad. Después hubo que asumirlo. Después dio marcha atrás, una de las clásicas marchas atrás del gobierno. La polémica medida adoptada en momentos en que los femicidios y casos de violencia de género poblaban y siguen poblando las páginas policiales de los diarios había generado un gran rechazo. Por eso el gobierno dio marcha atrás. Bueno, la cuestión es que ahora, este miércoles, hoy, el gobierno volvió a la carga y le quitó una vez más fondos al programa 17, formulación e implementación de políticas públicas de la mujer. Este tipo de ajustes son sumamente indignantes, sumamente indignantes. Porque si bien cualquier ajuste implica que sectores más vulnerables se queden sin la posibilidad de una mejoría. Pero ¿dónde está la sensibilidad para el Ni Una Menos, por ejemplo? ¿Dónde está la sensibilidad cada vez que la gente va a las plazas y hasta desde el gobierno parecen conmovidos? Van y reducen el presupuesto, tocan por allí. Bueno, posiblemente estén dando ahora lo que pensaban quitarle a los discapacitados, como a muchísimos, vamos a ver a cuántos, le tienen que devolver. Ellos necesitan el dinero, necesitan quedarse con eso que interpretan que es un gasto. Es muy fuerte, mientras la sociedad avanza en este terreno, el Estado le quita la posibilidad de consolidar ese crecimiento para visibilizar situaciones de muchísimo daño en la mujer. Y con un dato más, si esa estadística hubiese bajado, si la cantidad de femicidios por cantidad de horas hubiese disminuido, hasta en algún punto no tendría tanto reproche, pero eso sigue en aumento. Sí, y la crítica de Alejandra Gil Carbó que hace el gobierno deja de lado que hace unos meses también se sacó el presupuesto correspondiente a la fiscalía que trabajaba en el tema violencia de género. Es decir, hay todo un contexto que no se entiende porque la persiguen a Gil Carbó y Gil Carbó se preocupa por el tema y le sacan el presupuesto.